Now I'm bad boy, are you ready for the base? My DJ yo, get on the case Creo que se llama, del nuevo DLC Apocalypse Que como sabéis salió hace Dos o tres días creo, no más Dos o tres días salió este nuevo DLC Apocalypse Ya sabéis con los cuatro mapas Dig, Frost, Takeoff y Uno más, que no recuerdo como se llamaba Y el mapa de Origins Y nada pues, este gameplay Me lo saqué el sábado Justamente el sábado, lo estaréis viendo el lunes Y bueno, fue el sábado a las dos de la madrugada Me saqué esta partida Y bueno, era en las una de la madrugada, bueno, me puse a jugar Y digo, a ver, voy a intentar sacarme algo, aunque no creo que me lo saqué Ya que llevaba muchísimo tiempo sin jugar Al Call of Duty, ya veis con el GTA V todo el día Totalmente viciado, madre mía, que juegazo Dios mío, que juegazo Y bueno, pues digo, me iba a meter primero en unas partidas de dominio Para pillar un poquillo el ritmo Al arma, ¿no? A lo que me iba a ser la jugabilidad Y aparte también, pues, le cojo un poquillo el truco a los mapas Y ya pues, mañana, domingo, me saco un gameplay Para subir los lunes Y bueno, dio la casualidad de que estaba jugando dominio Y bueno, estaba ahí matando, pero me mataban Es decir, no conseguía sacarme ninguna racha y tal Y digo, bueno, ya que he calentado un poco Voy a entrar en duelo por equipo Eso ya a las 1 y 50 de la madrugada Entré a duelo por equipo y digo A ver si me consigo sacar un gameplay así de potra Y realmente, oscua, me puse a jugar aquí en Takeoff Y, guau, me saqué una partida relativamente buena, ¿no? La verdad Muero solamente una vez y la verdad es que mato bastante Entonces, pues bueno Como veis, iba con la N94 Y iba con el silenciador He de deciros que cuando os instaléis un nuevo DLC Es decir, cuando salga un nuevo DLC y os lo compréis Cuando juguéis los primeros días Yo que sé, los primeros 2-3 días en el DLC Que la gente todavía se esté acostumbrando a los mapas y tal Pues deciros que os recomiendo un montonazo Que pongáis todas las armas que utilicéis esos primeros días con silenciador ¿Por qué? Pues porque la gente está súper mega ultra expistada Y si os ponéis el arma con silenciador Vais a tener muchísimas más oportunidades, ¿no? Y me diréis, sí, Dani Pero con silenciador no se te ve en el minimapa Y tienes muchas oportunidades en todos los mapas Sí, es verdad, tienes oportunidades en todos los mapas Pero cuando son mapas nuevos tienes más oportunidades Porque la gente está súper perdida O sea, me vais a ver aquí en este gameplay Haciendo muchísimos movimientos extraños Yéndome para el sitio que hay una pared y no hay una puerta Porque pienso que hay una puerta Porque realmente no me conozco el mapa O sea, era la primera vez que jugaba duelo por equipo Es la primera partida que entré de duelo por equipo Y era la segunda vez o tercera que jugaba en este mapa El mapa de Takeoff Que os tengo que decir que es el mapa que más me gusta Creo, ¿eh? Creo que es el que más me gusta Porque los otros no los he probado mucho Pero es el que más me gusta de todos los del DLC Apocalipse Así que nada, pues más o menos ha sido todo Se está terminando ya el gameplay Vamos por 62 muertes que hemos matado a los del otro equipo Así que nada, ponedme por los comentarios Si queréis más Call of Duty en el canal Si queréis que suba más O si queréis que siga subiendo GTA V Bueno, GTA V vais a tener estos días un montonazo Y nada, deciros que me pongáis por los comentarios Que os ha parecido este nuevo DLC Apocalipse Y bueno, ya lo próximo que llega Es el Call of Duty Ghost Ya no quedan más actualizaciones del Black Ops 2 Es decir, ya, bueno Supongo que, bueno No es que suponga Es que no hay más DLC de este juego Así que este ha sido el último Ponedme que os ha parecido este DLC por los comentarios Y si tenéis ganas de que salga ya el Call of Duty Ghost Que realmente Tengo ahí la picadita De que, guau, tengo ganas, ¿no? También tengo ganas Aunque, bueno, está ahí todo vicio con el GTA Pero, joder, también tengo ganas de ver El nuevo Call of Duty, ¿no? Así que nada, podéis poner por los comentarios Todo lo que os he dicho, ¿vale? Espero que os haya gustado este gameplay Como veis, me saco un 20-1 La verdad es que, bueno Es demasiado, ¿no? La verdad es que estaba jugando hasta con fiebre He estado malo todo este fin de semana Así que es un mérito Así que nada, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, like favoritos Ayuda un montón Y nos vemos en la próxima Adiós